No, no es Mequetre. ¿Pero dónde está Mequetre? ¿Qué vamos a hacer sin mi adorado Mequetre? No puedo ocuparme de eso ahora. Nev, pareces fuerte y se ve que andas sin miedo. ¿Ayudarías a un pobre granjero? A tu amigo lo mató un hipopótamo. Sí, su estampida ha matado a muchos. Ayer nos atacaron unos bandidos. Al huir, asustaron a esos hipopótamos que están en nuestros campos. Los dioses se están meando en nosotros. No podemos recolectar la cosecha ni enterrar a los muertos si los hipopótamos no se van. Os ayudaré a recuperar cuerpos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Pobre primo... ¡¿Es él?! ¡Gracias! 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 ¡Pero me asustan mucho esas bestias! ¡Gracias! 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 Mi pobre Mequetre, ha desaparecido. Creo que es el último. Mequetre no está entre ellos. ¿Qué haré yo ahora? Gracias, Nev. Sus almas descansarán ahora en paz. ¿Quién es el Mequetre al que llora tu tía? Nuestro protector. Valiente y fuerte como tú. Perseguía a cualquier fiera o bandido que nos molestase. Creo que ya no hay nadie que nos pueda proteger. Ese parece ser el mal de todo Egipto. ¿Dónde se ocultan esos bandidos? En un cañón. No me atrevo a llevarte. Es muy peligroso. Pero además, alguien ha de encargarse de los muertos. Pues claro, yo los encontraré. Esos bandidos son conocidos como los hambrientos. Que los dioses te protejan. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muere, perro! ¡Gracias! ¿Me puedes liberar? Deja que te saque de aquí ¡Deprisa! ¡Hay bandidos por todos lados! ¡Deprisa! ¡Gracias! ¿Por qué me has salvado? Tu tía me contó vuestros apuros Liberaría a cualquier detenido de manera injusta Además, la causa de un protector es algo que no puedo ignorar ¡Eres un medjay! Pertenecemos a la misma hermandad Sí, debo volver a casa El jefe, Homero el gordo Se ha llevado de cacería a los hambrientos ¡Te mueves como un león! ¿Me ayudarías a detenerlos? ¡Joons! C system! C spellman en la mesa ¡Gracias! S e e ¡Abrir paso! 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 ¡Abrir paso!